Buenas gente, yo soy Juan Andiohwanik y en el vídeo de hoy vamos a continuar la serie de programación para apostrobo de discord con discord.jsv13 El día de hoy os voy a enseñar algo que en mi opinión es bastante importante que es la presence o estado para apostrobo de discord Un estado o presence sería por ejemplo esto del rhythm que tenemos por ejemplo jugando a new website, el Koya jugando a Koya GG, viendo counter for help Bueno, básicamente eso, lo que os voy a enseñar es a hacer esto mismo pero para que el bot vaya rotando de distintos estados y también de por ejemplo de que ponga jugando a viendo o a escuchando Entonces como esto no un comando, parte de un evento sería parte del evento ready para que cuando se inicie el bot se ponga la presencia Lo primero que debemos hacer es poner const estado igual abrimos el corchete Ahora vamos a poner unos arcos para abrir Tipo, play Primero lo voy a hacer y luego voy a explicar contínuamente como hacer por ejemplo Yo voy a hacer tres distintos estados para hacerme Aquí el tipo, que ahora explico lo distinto que hay Contenido Bueno, el tipo así va a poner jugando, escuchando, viendo, lo que tú quieras El contenido es lo que va a poner dentro del estado jugando a, escuchando, no sé qué Viendo, no sé qué Vale Pues yo voy a poner por ejemplo jugando a minecraft Vamos a poner luego Opciones, estado Dos puntos On Aquí distintas opciones Que serían On Para el normal Para que esté conectado como un bot normal El dnd Así sería Vamos que haría poner un ejemplo de dos maneras Dnd on O Idel Dnd donald disturb Normal estar de icor Conectado Y idel ausente Aquí tenemos que poner una coma Se me olvidó Yo iba a poner en este caso el on Pero voy a hacer un ejemplo de cada uno de estos tres Y ahora aquí dejamos una coma Y abrimos Ahora, pues exactamente Para hacer más de estos estados hay que hacer lo mismo Lo mismo que hay Abrimos, ponemos tipo Y voy a poner watching Que sería viendo Ponemos aquí una coma Ahora, contenido Dos puntos Voy a poner por ejemplo Escuchando Bueno, no, claro En este caso es viendo Te voy a poner Yo qué sé Johanik mismo Ahora ponemos una coma Opción a estado Dos puntos Yo voy a poner No sé Le voy a poner Idel mismo Ahora Aquí ya nos vamos aquí A poner una coma No sé si esto lo puede ver Opción a estado Lo voy a dejar así Opción a estado Y ahora ponemos una coma Y volvemos a abrir Como mucho antes Tipo Listening Coma Contenido Spotify Opciones Estado Dos puntos Yo te voy a poner DntTornos Disturb No molestar básicamente Aquí dejamos la coma Y aquí Vamos a poner Un punto y coma En una coma Y ahora vamos a hacer Una sync Function Vamos a hacer una función Que sea Activar estado Abrimos paréntesis Y cerramos Abrimos Ponemos Const Estado Igual Más Más Punto Flor Más Punto Random Cerramos O sea Abrimos y cerramos paréntesis Ponemos Este símbolo El asterico Estado Punto Length Ahora Ahora Hago aquí un punto y coma Y Vamos a hacer un try Vamos try Abrimos El arco No Await Client Punto User Punto Set Primes Para activar la presencia Para que se active Que se ponga Abrimos Unos paréntesis Y un arco Enter Activities Activities Dos parámetros Punto Unos corchetes Abrimos Abrimos ahora Un arco Y aquí vamos a poner Name Y si va quedando el código Vos solo querís viendo Name Vamos a poner Estado Si le pasa Estado Y entre corchetes Estado Punto Contenido Coma Type Estado Entre corchetes Estado Punto Como le hemos puesto ahí Tipo Vamos a poner aquí Punto Tipo Ahora aquí dejamos la coma Aquí ponemos otra coma Y justo aquí abajo ponemos Status Dos puntos Estados Y entre corchetes Estado Punto Opciones Estados Que es como lo hemos llamado antes Vale Para continuar Vamos a poner por aquí Un punto y coma Y Vamos a poner aquí Un punto y coma Y vamos a poner aquí Un catch Un catch De error Catch error Abrimos El arco Ponemos Console Punto Error En el primer Si error Ponemos un punto y coma Ahora dejamos aquí Dos Bueno Dos arcos Si Y Vamos a poner ahora Set Inter Activar El estado Para llamar la función Activar estado Que es como le habíamos puesto Devanta la función Que debería estar por aquí Exacto Está aquí Y este 10.000 Es el tiempo Que quieres que pase Desde que por ejemplo Cambie este estado A este estado Ya que es aleatorio Gracias a esto Es aleatorio No va a ir por ejemplo De aquí Aquí Sino que puede Bueno puede ser que vaya de ahí Pero puede ir aquí Aquí Luego aquí Luego aquí Ahí Podría así Podría de distintas formas Aquí Voy a poner Por si queréis Riding Watching O Litting Vale Ahora Aquí Pues es El tiempo que queráis En milisegundos Si queréis poner más Ponéis más Si no menos Ya está Ahora Vamos a hacer Console.log Estado Activado Para que Primero salga Que el estado Está activado Y luego Que el bot Está encendido Correctamente Ya que esto Ya lo tenemos Del otro vídeo Que está Que río Por si queréis verlo Que decía Para confirmar Que el bot Se ha encendido Correctamente Vale Un pequeño fallo Que he tenido Ha sido Si habéis Seguido el vídeo Anterior Y este Más o menos Por la línea 24 Cuando he hecho El const Estado Que he puesto Length Que lo he escrito mal Sería así Y por el código Quedaría así Vale Lo voy a ir moviendo Por si Lo queráis repasar O verlo así Más detenidamente Bueno Pasar el vídeo Si lo analitáis Y ya está Ahora Vamos a darle Control S Cuando haya hecho eso No de punto El bot Se encenderá Como podemos ver Por aquí Va a empezar En on Y tardaría Un poco de tiempo En cambiarse De estado Pero se va a poner Vale Como se puede ver Por aquí Ahora mismo Está en DND Que pone Escuchando Spotify Ahora acaba de cambiar A on Jugando a Minecraft Y bueno Ahí de la cuestión De tiempo Cambiaría O Puede cambiar A otro Cuestión de tiempo Va a cambiar ¿Veis? Como es aleatorio Ahora por ejemplo Ha vuelto a DND Bueno Eso es ya todo el vídeo Si queréis Más vídeos Comandos específicos O ciertas cosas Podéis pedidnoslo por el disco De Ayuan Que tal es la descripción Y por cierto Si os queréis Unipo es mejor Y además Se avisa Cuando subimos vídeos Y tal Y nada Recuerde que podéis Suscribir Darle like Y tal Y bueno Gente Yo soy Juan Andriwanik Y hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado